Los chabones hoy en día tienen puto miedo de levantarse a una mina, sobre todo acá en España donde la fucking vicepresidenta del gobierno en plan de la reforma del código penal dijo que solo sí es sí y todo lo demás es no. Y esto pasó hace bastante y por ende casi todos los españoles ya como que se hicieron a la idea de esta burrada. Pero a la gente que sea de otro país que no sea España le va a sorprender un montón esto me imagino. Sí, la tipa dijo tal cual, que en el contexto del consentimiento sexual solo sí significa sí y toda cualquier otra cosa es no. Si yo te conozco en un bar, pegamos onda, te me acercás, yo te beso, tal y cual y terminemos marchando, yo no te dije que sí. Si no te dije que sí, es violación. Sí, 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 a ese nivel no está descontextualizado. Los chabones sobre todo acá en España están con las pelotas en la garganta y no saben cómo encarar esta situación, no saben si se levantan una mina si al día siguiente los va a denunciar por abuso sexual porque no les dijo explícitamente que sí, porque, no sé, se arrepintió, no saben hasta qué punto pueden avanzar con una chica en un bar que consumió algo de alcohol porque no saben en qué punto puede dar consentimiento y en qué punto no puede darlo. Y literal, esto debe ser para los chabones como, bueno, acá se terminó mi reproducción. Así que vamos a despejar todas estas dudas hoy. Para empezar, ¿qué chota es el consentimiento sexual? Bueno, se entiende como consentimiento sexual, valga la redundancia, la capacidad de consentir un acto sexual. La falta de consentimiento se puede dar por varios motivos. Y todo el tiempo voy a estar hablando puntualmente del caso de España, porque si me pongo a hacer los análisis de cada puto país en particular, no terminamos el video nunca, es que quien tenga que dar consentimiento sea menor de 16 años y a la persona a quien le tiene que dar ese consentimiento es una persona mayor de edad, por lo cual esta persona no tiene capacidad de consentimiento. La ley española entiende que una persona puede dar consentimiento sexual para con un adulto siendo mayor de 16 años únicamente. Se considera también como falta de consentimiento sexual si una persona, vamos a hablar de las mujeres en este caso porque es de lo que estamos tratando, si una mujer bebió mucho o estuvo consumiendo algún tipo de estupefacientes o algo que altere la conciencia. Y por supuesto se considera como falta de consentimiento las violaciones y los abusos sexuales de toda la vida. A ver, puestos en la situación esta de que solo sí es sí y todo lo demás es no, tenemos que hablar de algo súper importante para mí acá. Y es que las leyes se están metiendo en la vida sexual de la gente y están matando el erotismo. Porque decime, ¿qué erotismo tiene decirle al nuevo chico que acabas de conocer y que te calienta un montón y que te lo querés recoger? Sí, consiento que me metas la pija en el chochito. Medio raro, ¿no? Como que es un poquito anticlimático. Y acá hablo de mi caso personal, si yo tengo que decir eso, se me van las ganas de coger directamente. O sea, no quiero coger, gracias, ya lo cagaste, adiós. No es una boludez que se metan en eso. Porque el erotismo, el morbo que tiene el ir conociendo o intuir ese deseo sexual mutuo es parte de la sexualidad humana. Y no podés legislar sobre la sexualidad humana siempre y cuando sea consentido. Y esto es el tema. Ustedes están buscando la excusa para meterse en la sexualidad de la gente a través del concepto de consentimiento que está totalmente esclarecido desde siempre. Que obviamente si no hay consentimiento sexual real es un delito. Pero si a mí ahora me pones que solo sí, es sí y cualquier otra cosa puede entrar como abuso sexual estás prendiendo fuego y tirando la basura el otro 99% de formas de decir que sí y de tener un encuentro sexual positivo, saludable, consentido y ameno. Y acá entramos en el tema del consentimiento y el alcohol. Y vamos a tratar primero los casos donde yo sí considero que no hay consentimiento para sacarnos este tema de encima de rápido, que ustedes lo tengan asimilado en su cabeza y pasar al resto. Obviamente no hay consentimiento sexual cuando la mina no sabe ni dónde está parada ni cómo se llama ni quién sos vos. Tampoco el consentimiento si la tipa está dormida o desmayada en el piso. Hace un tiempo vi un video que me pareció muy curioso respecto a esto. Que si bien estaba hecho como desde un paternalismo de yo te voy a enseñar a vivir pequeño hombre idiota. El cómo explicaba las cosas del video me pareció que lo habían simplificado mucho y de buena manera. La metáfora del té. En pocas palabras, si vos a una persona le ofrecés un té y la persona te dice no gracias no quiero té, vos no le haces un té. Si vos a una persona le ofrecés un té y te dices sí capaz quiero un té, ahí hay dos opciones. O no le haces el té hasta que la persona decida si lo quiero o no. O le haces el té pero después la persona puede no tomárselo y vos no tenés ningún derecho a enojarte por eso. Y escenario número 3, cuando la mina está que no puede ni con su vida, no sabe ni quién es, ni quién sos vos, ni dónde está y está tirada hecha pija. Obviamente en esa situación no está para que vos agarres su boca y le tires té en la boca. Básicamente lo mismo. Si la mina está dormida o inconsciente y vos le preguntas si quiere té y la mina no te contesta porque está dormida o inconsciente, tampoco quiere coger. Bueno, esos son los contextos en los que no te podés coger a una chica borracha. Pero después hay un montón de otros contextos donde yo considero que sí y esto se lo están pasando por las pelotas en el feminismo y en todos lados. Para empezar esto del trato especial a mujeres de ay si ya te tomaste una birra sos intocable. Esta conducta es abusiva, machista, paternalista e insultante, ya de paso. El defender que una mujer no puede dar consentimiento porque tomó un poco de alcohol cuando históricamente de toda la vida desde que las mujeres pueden tomar alcohol. Las mujeres salimos, no me incluyo porque yo prácticamente no bebo alcohol, pero la mayoría de mujeres sí salen, se quieren desinhibir, quieren conocer gente, también seguramente quieren conocer un chico, quieren garchar y no pasa nada. Es normal, pleno siglo XXI. Ya pasamos la revolución sexual, no entiendo que seguimos cuestionándonos a día de hoy. Camille Paglia mismamente cuenta como cuando ella iba a la universidad, ya hablo de la década del 60-70, las mujeres pedían que ellas no tuvieran el toque de queda que tenían las mujeres y los hombres no en la universidad. Los directivos de la universidad, los responsables de la universidad tomaban el rol de padres para con las mujeres dentro del campus y no con los hombres. A los hombres podían salir, hacer lo que quisieran hasta la hora que quisieran, mientras que las mujeres tenían un toque de queda. Las mujeres universitarias feministas de esa época lucharon contra eso, porque lo sentían, así como lo siento yo, una infantilización de la mujer crónica que me parece súper perjudicial y súper contradictoria con los ideales del feminismo. Se nos despoja de nuestra responsabilidad convirtiéndonos en niñas eternamente. Pasamos de manos de nuestros padres a manos de papi y Estado, que nos cuida como si fuéramos niñas permanentemente y de por vida. ¿Qué clase de ideales de empoderamiento y de libertad para la mujer son esos? Si sos feminista y querés ser libre, tenés que entender que eso implica ser responsable de nuestras acciones. Se tratan de poner estas leyes ridículas y estas regulaciones ridículas en el código penal a fin de que no se pase por encima de la voluntad de nadie, pero se olvidan un detalle, están pasando por encima de nuestra voluntad. Y como lo dije una vez en una entrevista a Cristina Hoff Sommers, no es que los hombres son depredadores, pero entre los hombres, así como entre las mujeres, hay depredadores. Desde chiquitos nos dicen que en el mundo hay gente buena y también hay gente mala y que nos tenemos que cuidar. Bueno, es lo mismo. Y vuelvo a repetir lo mismo, no tenés el derecho de meterle la pija a una chica que está inconsciente o que no sabe ni dónde está parada. Pero tampoco podemos negar que el alcohol, hoy en día en nuestra sociedad, es un lubricante social y muchas personas recurren a él justamente para poder hacer bajo sus efectos lo que no se atreven a hacer sin él. Mujeres que simplemente no pueden desinhibirse o no pueden sentirse atractivas si no están bajo los efectos del alcohol. Obviamente no te hablo de nuevo de estar cayéndose por los rincones y no poder ni estar de pie. Pero el punto medio donde una chica está un poquito alcoholizada, está contentita, está desinhibida y los hombres están en la exacta misma situación y se puede leer en la situación que hay un consentimiento. Perdón, perdón señor estado, pero no podés tratar de despojarnos de esa libertad. Además que un hombre tiene pero un millón y media de formas de entender si una chica quiere estar con él o no. Y creo que esto no es una excusa para ningún tipo con dos dedos de frente. O sea, si la mina está como así, de vos, no quiere estar con vos. Si la amiga está mientras habla con vos buscando con los ojos atrás tuyo a su amiga y llamándola para que te saque de ahí, tampoco quiere estar con vos. Si de nuevo la mina está tirada y no se puede ni mover, tampoco quiere estar con vos. Si la mina te dice, perdón, tengo novio, tampoco quiere estar con vos. Si la chica te dice, perdón, soy lesbiana, tampoco quiere estar con vos. Pero si la chica se muestra simpática, se muestra agradable, se muestra interesada en tu persona, probablemente sí quiere estar con vos y no pasa nada con que la conozcas en un bar tomándose unas copas y se vayan a la casa de uno a coger. Y esto no solo es peligroso para nosotras porque nos despoja de nuestros derechos como mujeres adultas y estamos volviendo a lo mismo de antes, a ser ciudadanas de segunda, a tener que ser protegidas. Y ojo, yo siempre, 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 siempre defiendo tanto a los hombres como a las mujeres que en su vida quieren vivir bajo los roles tradicionales de género. Me parece fantástico porque de eso se trata todo, del derecho a elegir. Lo que pasa es que hay un montón de mujeres y somos muchas las que no queremos ser protegidas. Las que así como quisimos en un momento los mismos derechos, queremos las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones. Y porque me siento insultada, menospreciada e infantilizada cuando me dicen que solo sí es sí y que si me tomo una cerveza en un bar soy automáticamente intocable para cualquier chabón a mi alrededor. Pero como digo, no es solo malo para las mujeres, sino que es peligrosísimo para cualquier hombre. En el mundo utópico de Carmen Calvo, donde solo sí es sí y todo lo demás es no, yo me voy una noche con un chico que conocí en un bar, que me atrae físicamente, que me lo quiero regarchar. Estoy un poquito borrachita y me voy con él. Al día siguiente me voy para mi casa, me pongo a pensar y digo, qué boluda, no me gustaba tanto, me arrepiento de habermelo cogido. En este caso, hipotético, yo puedo ir a denunciarte por violación a vos. ¿Entienden el peligro de esta situación? ¿Entienden el peligro de que se estén metiendo en la vida privada, sexual, personal de cada individuo? ¿Entienden cómo un movimiento que teóricamente busca la igualdad y la libertad y el empoderamiento de las mujeres nos quiere víctimas y nos quiere sumisas y nos quiere cuidadas por el Estado y el gobierno y la sociedad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vivimos en un mundo, en un país, en un contexto histórico donde los hombres jóvenes te recitan el significado de feminismo como si estuvieran recitando un versículo de la Biblia? Y al mismo tiempo, las mujeres seguimos en ese rol de víctima eterna y de infantilización crónica. ¿Cómo? 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 Es completamente contradictorio. Esto no es feminista, es todo lo contrario. Y yo no sé cómo la primera feminista que escuchó esto dijo, sí, sí, es una buena idea. Acá y ahora nos estamos cagando en la lucha de las feministas de la segunda ola que reclamaban porque no nos dieran trato de favor. No hay nada más discriminatorio que este interseccionalismo barato donde vamos juntando puntos de opresión y después los canjeamos por beneficios. Qué indignación, señor. Qué indignación. Y bueno, como ya terminamos, les voy a mostrar esta remera preciosa. Esta remera es diseño mío, eh, original. ¿Ven a alguien con esta remera? Denuncio de la publicación porque me inventé yo, cariños, y las quiero vender. Así que bueno, les voy mostrando. Esta es una de las primeras para las que no sepan inglés. Les digo lo que vi. ¿Sabes la típica remera de todos deberíamos ser feministas? Pues es como una vuelta de tuerca a esa remera y tacho el feministas por comprometidos por una sociedad más justa e igualitaria para todos. Siempre haciendo cambios positivos desde el capitalismo. En fin, si es el primer video que ves de mi canal te invito a suscribirte porque subo video dos veces por semana. Y no estoy siempre así enojada, pero me enojo seguido, si es que te gusta. Redes sociales, Patreon y Paypal acá abajo en la descripción. Y bueno, ya saben. Los amo, cabeza de pollo. Chau. 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 ¡Gracias!